Aplausos 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 y del jurado, y Felipe Sagún, en representación también del jurado del Premio Filipe Rodríguez. Gracias. 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 Aquí, en este premio, que es un trabajo coral, porque es de una asociación, y es un trabajo de todos los compañeros, compañeras de mayor o menor medida, tenemos una, ansiamos, una meta, y es la defensa del buen premioismo. Esa es una de las claves, clave que comienza con el nombre de la persona a la que se dedica el premio, que es Cilio Rodríguez, periodista de los años 60, en Nueva York, que dio clases de lo que era el periodismo en aquel momento, y nos transmitió cosas tan intrascendentes, que parece ahora, como la llegada del hombre a la luna, algo impensable. En otras cosas, el periodismo consiste en una cosa muy importante, básica, ir a los sitios y contarlo. Defender esto parece algo básico, pero no lo es, porque preguntes a Freelance quién se tiene que alquilar el casco, o el chaleco de antibalas para la guerra de Bucamia, o que pregunten en otros conflictos, las periodistas que pasan, quién tiene que pagar el fixe, o cualquier gasto, porque en este momento la situación es precaria. Pero esto no puede faltar, y por esto vamos a seguir luchando con este premio, esto no puede faltar. El buen periodismo es el antídoto contra la desinformación, y el buen periodismo es el antídoto contra la manipulación. Solo podemos pedir, pedimos, y además se cumple con los buenos profesionales, que se contrasten las fuentes, que se vayan a los sitios a informar. Y que menos se puede pedir que haya unas empresas periodísticas que respalden con dignidad este trabajo. Y poco más puedo decir, porque de verdad, hago mierdas por la tarde, de mierdas, son un agradecimiento, y de verdad, estoy emocionado. Gracias.